¿Sabías que hay prácticas culturales inmateriales musicales que han sido reconocidas por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Hablamos de la Pirecua y del Mariachi. La Pirecua es un canto tradicional de las comunidades indígenas purépechas en Michoacán. Se transmite de manera oral de generación en generación y la Pirecua abarca variaciones regionales en 30 de las 165 comunidades. En su música y letras se reflejan temas históricos, religiosos, amorosos y sociales. Por parte del Mariachi es necesario decir que es esencial para la cultura mexicana y se componen con músicos que tienen un atuendo de charro. Desde las canciones regionales, los sones, los corridos, los boleros rancheros tienen un vasto repertorio que abraza influencias de todo México. Tanto la Pirecua como el Mariachi son reconocidos por la UNESCO y comparten el honor de ser PCI mexicano.